En México, esta mañana fueron dados a conocer los resultados de la consulta ciudadana que dio inicio el pasado viernes y que puso a votación la construcción del Tren Maya, desarrollar el Istmo de Tehuantepec, la construcción de una refinería en Tabasco y modernizar las seis refinerías del país, asimismo impulsar la siembra de uno millón de hectáreas con árboles frutales y maderables y el aumento al doble de pensión a adultos mayores. Asimismo los ciudadanos decidieron el futuro de la posibilidad de otorgar becas y capacitación laboral a 2,6 millones de jóvenes, becas a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel medio superior, pensión a 1 millón de personas con discapacidad, garantizar atención médica y medicinas a personas que no cuenten con servicios de salud y por último proveer cobertura gratuita de Internet en todo el país. El debate te presenta los resultados de estos proyectos que Andrés Manuel López Obrador anunció y que prometió cumplir desde campaña. Imagen especial. Foto, Óscar Mireles, Reforma Tren Maya, el 89,9% votó a favor para la construcción de este atractivo turístico, el 6,6% dijo que no. Desarrollar el Istmo de Tehuantepec, el 90,3% dijo que sí, el 5,8% respondió que no. Construcción de una refinería en Tabasco y modernizar las 6 refinerías del país. Este proyecto dejó como resultado un 91,6% como a favor y el 4,6% dijo que no siembra de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, el 94,7% a favor mientras que el 1,7% corresponde en contra. Aumento al doble de pensión a adultos mayores. Esta iniciativa dejó como resultado un 93,3% a favor y un 3,2% en contra. Otorgar becas y capacitación laboral a 2,6 millones de jóvenes, este proyecto dejó como resultado un 91,1% a favor y un 5,2% en contra. Becas a todos los estudiantes de escuelas públicas a nivel medio superior, el 90,1% dijo que sí, el 6,0% señaló que no. Pensión a 1 millón de personas con discapacidad, el 92,9% votó a favor de este beneficio mientras que el 3,4% dijo que no. Gantizar atención médica y medicinas a personas que no cuenten con servicios de salud. Este proyecto fue el que dejó como resultado la mayor respuesta a favor pues el 95,1% dijo que sí, mientras que el 1,6% respondió que no. Proveer cobertura gratuita de internet en todo el país, el 91,6% dijo estar de acuerdo y el 4,4% votó que no. Para poder verificar los resultados antes mencionados podrás ingresar al sitio web México decide y entérate por ti mismo lo que dejó esta multiconsulta ciudadana impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En esta nota. ¡Gracias!